¿Cómo estás desde tu llegada a Logroño? Primero, agradezco a ti por esta oportunidad. Me venir a Logroño, a España, a jugar al equipo de Logroño, estoy muy feliz de estar aquí y me gusta la forma que el equipo está jugando, los líderes del equipo y los coches, realmente me gusta el equipo y me aprecio mucho lo que el equipo está haciendo para mí. ¿Has notado mucho la diferencia del fútbol africano al fútbol español? Por ejemplo, como yo, en Ghana, cuando jugo, a veces estoy jugando en un juego, pero aquí no puedes jugar porque tienes que defender y atacar. Es muy diferente entre el fútbol africano y el fútbol español. ¿Qué te parece Logroño, la ciudad, el club? La equipo Logroño es muy buena y la ciudad también es muy buena. Me gusta la ciudad muy bien. ¿Cómo estás tú dentro del equipo, con el entrenador y con el resto de las compañeras? Estoy muy feliz de estar con Gerardo porque Gerardo es un muy buen entrenador. Cada vez que me dices, cada vez que me dices a Gerardo, me dices que tienes un buen entrenador. Gerardo siempre quiere mejorar cada jugador, para que en el futuro el jugador pueda ser un entrenador. Me gusta mucho Gerardo porque es un entrenador muy buen entrenador. Tenemos un partido difícil y complicado este fin de semana frente a la Mea Sociedad. Sí, sé que nuestro partido contra la Reyes Sociedad es muy difícil. Pero con el trabajo y la detención, sé que vamos a ganar a la Reyes Sociedad. Porque sé que todos los jugadores se prepararon y hemos intentado ganar a la Reyes Sociedad. Así que sé que el Saturday, vamos a hacer nuestro mejor para jugar y ganar a la Reyes Sociedad. Y Grace, ya por último, necesitamos ganar fuera de Logroño, fuera de las raunas, ¿no? Sí, tenemos que ganar porque necesitamos los puntos. Y una gran equipo como Reyes Sociedad es muy difícil ganar esa equipo. Pero tenemos que ganar el partido porque necesitamos los puntos. Así que tenemos que ganar. Gracias. 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 Gracias.